Vestidos de Batman, Momia, El Santo, El Diablo o Gatúbela, fue como algunos ciclistas participaron en el Paseo Monstruo organizado por el macabro Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Y esta rodada la hacemos para que la gente que no anda en la calle, se anime a andar en la calle. De hecho este paseo es familiar. Somos 12, todos de la familia Landín y pues venimos maquillados como este, pues entre zombies y medio calaveras y cosas así. Aunque fueron pocos los que llegaron disfrazados, como lo pedía la convocatoria, lo que llamó la atención fue la creatividad de algunos atuendos. ¿De qué vienes disfrazado? De, de, sería como de intolerancia, o sea de, pues por la intolerancia que se tiene ante los ciclistas, ¿no?, últimamente. El contingente partió del Monumento a la Revolución cerca de las 20, 30 horas rumbo al Centro Histórico. Aproximadamente un centenar de participantes realizaron el recorrido que fue coordinado por la organización Paseo de Todos. Dicha organización realiza paseos nocturnos los últimos jueves de cada mes para promover el ciclismo urbano. Que sepan que se puede circular en la ciudad, que vayan tomando confianza y gusto por el ciclismo.